¿Podemos hablar un poco sobre la manera en que Bergman trabajó o trabajaba con sus actores? Entonces, por favor, esta manera de trabajar se basa en la confianza de ambos lados, del lado del director, de Ingmar Bergman, que sabía lo que los actores podían hacer, y también del lado de los actores y las actrices que confiaban en Bergman. Pero, por supuesto, podría haber cambios. Por ejemplo, en la película que hice sobre él, mi película es mi amante, My Film is My Mistress, tengo ahí un intercambio con él, y él me dice, por ejemplo, él está explicando por qué a veces se quiere los close-ups, los acercamientos, y dice, bueno, a veces me levanto en la mañana, me despierto en la mañana a veces, dice Bergman, y pienso, hoy yo voy realmente a presionarlos y los voy a colocar contra la pared con un acercamiento, con un close-up, y les voy a traer a ellos, y les voy a traer a ellos, y les voy a traer a ellos, exprimir toda la emoción que pueda sacarles. Dice, esto no es una cita típica de Bergman, porque si vemos fotografías, por ejemplo, de la filmación de diferentes filmes de Bergman, y podemos ver una escena muy típica entre las tomas, puede haber un sofá o dos sillas, una cerca de la otra, por ejemplo, y Bergman está ahí sentado, y tiene algún actor o una actriz cerca de él, y casi siempre lo ven a él con el brazo sobre los hombros de su actor o de su actriz, hombre o mujer, se trata de una atmósfera muy íntima, siempre durante las filmaciones de Bergman, así era la realidad, así trabajaba él, y podemos ver el amor que él siente por los actores y las actrices, y eso es algo que sentía muy profundamente, y él confiaba en ellos y sabía lo que podían hacer, y por supuesto, él también sabía que podían hacer otras cosas, que ellos mismos pensaban que era posible que ellos actuaran. Pero esto también fue su talento, era su gran talento, él veía las capacidades de las actrices, y él las ponía a prueba de muchas maneras, y ellas crecían en los diferentes proyectos que hicieron juntos. No siempre era armoniosa, pero lo que haya sido siempre llevaba esta relación a un tipo de actuación fantástica que podemos ver en tantas de sus películas. Pienso que usted tiene un clip de una película, de su documental, sí, una película es mi amante, así se llama el documental que hice, y escogí esta parte, quizá algunos de ustedes ya vieron todo mi documental sobre Bergman. No es como una pelea, pero se trata de un enfrentamiento entre dos personas muy fuertes, Ingrid Bergman contra Ingmar Bergman, lo dogmático en mí ha causado muchísimos problemas. Soy autoritario por naturaleza, mi disposición democrática quizá no está tan bien desarrollada. También se debe al trabajo que hago, sin embargo, cada vez estoy más consciente de esta situación y cuán tediosa es mi situación. Entonces, me olvido del asunto, cuando obligo a la gente a hacer las cosas, cuando estoy forzando a la gente, gente como actores, es posible que ellos hagan lo que yo digo, pero estoy totalmente consciente de que como resultado de esto, solo resultará el desastre. ¿Tu primera línea? Sí. Es lo único que ayuda. Perdóname, ¿dónde me siento? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿le pasaron la aspiradora a este tapete? Aquí, ¿de qué lado me siento? Sí, sí, por acá, sí, de este lado. Me acuerdo muy poco de mis padres, mi niñez, me acuerdo muy poco de mi niñez. No me acuerdo que jamás mis padres me hayan tocado, ni que me hayan acariciado, ni que me hayan castigado. Discúlpame por estar tirada en el piso, es lo único que me ayuda. Voy a mostrar que no la quería tocar, por eso estoy yo lejos de ella, no, no, no es así, no es así. Hay algo aquí que no entiendo, hay algo aquí que no entiendo. Mamá dice, le he pedido a Leonardo que se quede un poco más de tiempo, puesto que su presencia es buena para Elena. Eso es muy gentil de su parte. Ella quiere, siempre lo ha pensado. ¿Lo piensas ahora? Es ella, esta es ella, esta es ella. Es temor, en vez de quedarse a luchar con su hija, su hija inválida. Bien, Leonardo le dirige toda su inmensa pasión. Ella hace esa cosa muy importante, algo que es muy importante, se va, se va. Ella dice que Leonardo se está quedando, es para darle a ella una excusa, para que ella tenga una excusa. Ella está pretendiendo generosidad. Así es, ella defina, sí, sí, sí. Entonces, tengo que ver a través de todo esto que es falso. Sí, así es, entonces la responsabilidad realmente es tuya. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Pero realmente es algo muy mezquino. Pero qué divertido, ¿verdad? Mucho más divertido. Aquí, pegada, como si estuvieras clavada al suelo. Entonces fue mi culpa, que esté enfermo. Bueno, pienso que sí. ¿Quieres decir que la enfermedad de Lena? Sí. No, no, eso no lo dices en serio, ¿verdad? Tienes que susurrarlo, ¿eh? Susurrarlo nada más. Casi inaudible. Sí, 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 pero ella, sí, es el abismo, es horrendo. Ella cree realmente que su culpa es tan vulnerable, ¿verdad? Ella va a aceptar cualquier culpa. Ella tiene las defensas destruidas, es impotente, está desnuda, está deshecha, loco. Tienes razón, sí, tienes razón. Esta bruja la ha embrujado. Ella está totalmente destruida, está deshecha, está preparada para aceptar cualquier culpa de lo que cualquiera la quiera culpar. Eso es lo terrible de su situación, es tan negro. No hay nada más negro. Aquí los demonios están aquí, andan por el aire. Aquí están dándole vuelta a todos los demonios.